Eres tú, y soy yo. ¿Qué le estás inyectando? Tenemos que sedarlo, Carmen. Porque mientras el edema cerebral no se reabsorba, no podemos arriesgarnos a otro paro cardiorrespiratorio por alteraciones nerviosas. Pero es una buena señal que haya despertado, ¿verdad? Además se la habló. Sí, definitivamente son buenas señales. Mauricio salió del coma, al fin. Lo que no entiendo es por qué hablaba de un bebé. Él no tiene un hijo, por Dios, ni siquiera tiene novia. Su cerebro sigue inflamado, Carmen. Es lógico que delire. Lo bueno es que si sigue respondiendo a los estímulos, estará de vuelta muy pronto. Ale, a los que te queremos, no tienes que darnos explicaciones. Sebastián, gracias por querer tanto a nuestro muchacho. Quédate un rato. Si quieres, puedes quedarte a dormir. Muchas gracias, pero me tengo que ir. Qué suerte tienes, Ale. Cuida mucho a tus padres, ¿eh? Sí. 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 ¿Lo ves por ahí? ¿Ves a mi papá? No, mi hijita. ¿Será que lo van a dejar más tiempo? Ay, virgencita, hazme la buena. ¿Listo? Mamá, 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 tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. No, Ina, no, no. No, no, no. Tu mamá no va a soportarla. Tu mamá no va a soportar la separación. Lo van a dejar solo en la frontera. Mamá, pero él no tiene familia, no puede vivir solo. Nunca ha vivido sin nosotras. Y nosotros nunca hemos vivido sin él. ¿Cuándo te voy a volver a ver, mi hija? ¿Cuándo? Te juro, papá, que voy a luchar por ti. Así como tú luchaste por mí. Se me había olvidado lo que se siente cuando hacer el amor no es un trámite entre parejas. No recuerdo haber tenido una noche como esta, Santiago. ¿Crees que no leí de la atracción? Después de esta noche, creo que... que nacimos el uno para el otro. Qué lástima que nos encontramos tan tarde, ¿no? No. Quizá nos encontramos en el momento preciso. Sí, porque hace menos de un año yo no tenía ojos sino para Gilberto. Estaba muy enamorada de mi esposo. Bueno, al menos eso creí siempre. Bueno. Ya es hora de ir a la escuela. Ay, no. ¿Cómo no va? No, y tengo que ver a Gilberto y todos los días, no. Oye, Gilberto siempre fue así, tan agresivo. No. Yo creo que el alcohol le está cambiando la personalidad. Él con los años se ha vuelto un hombre impredecible. Ay, yo solo espero que mi divorcio no termine en un escándalo. Qué hubo, ¿no te has cambiado todavía? Órale. Tenemos que estar en el Cervantes ya, son las siete. Gilberto. No pegué el ojo en toda la noche. Mira. Tienes que relajarte, Gilberto. Ana no es solo tu exmujer sino también la directora. Tienes que llevar la fiesta en paz con ella. Ya sí. Pero no sé qué hacer para reconquistarla. Ni siquiera quiere hablar conmigo. Convéncela de que puedes cambiar lo que no le gusta de ti. ¿Esa es la táctica que tú estás usando con Miranda? Todo el Cervantes dice que entre ustedes dos hay algo. Bueno, mi Miranda es una mujer hermosa y bellísima. Sí, sí, sí tengo algo con ella, pero... Tengo algo que es muy especial para mí. Sé que usted estuvo representando a un delincuente llamado Oliver Torres. ¿Sabe de quién le hablo? Sí. Terminé ese caso cuando lo asesinaron en la cárcel. ¿Me sorprendería saber que Oliver Torres no está muerto? Soy abogado criminalista. Nada me sorprende. ¿Qué quiere? ¿Para qué me vino a buscar? Sé que Oliver lo contrató para su defensa. Ven y siente el calor de mi piel. Me enamoré de ti, Miranda. Entonces, señora Cruz, no puede negarme que tuvo sexo con el menor Mauricio Blanco. Abogado. Le hice una pregunta. ¿Oliver Torres tenía pruebas en contra de la profesora Cruz? Todo pertenece a una confesión entre abogado y cliente. Esto para mí es caso cerrado. Si quiere más información, tiene que llamarme a testificar en un juicio. Es obvio que ese secreto es una prueba que involucra a la profesora Cruz con un delito. Le aseguro, abogado, que estoy a punto de descubrirlo todo. Y allí nos vamos a volver a ver. En la corte. Con permiso. Mauricio, desde que despertó ha estado delirando. No logra conectarse con la realidad. Lo más importante es que esté vivo y fuera de peligro, Carmen. ¿Incluso de los que lo perseguían? Así es. Cuando salga del hospital ya no va a tener que estar recluido en la casa. Va a tener un custodio solo por prevención. Es mi amiga Yesenia. ¿Sí? Sofía. Perdóname, ya sé que no te debo estar llamando, pero quiero saber cómo está Mauricio. ¿Cómo pasó la noche? Sí, ya reaccionó. Lo sabía, Dios mío, lo sabía. Ay, pero dice cosas muy raras. Habla de un bebé que le robaron. Pero el doctor dice que es normal que delire. Sofía, perdóname que te involucre. Yo sé que no lo debo hacer, pero... Dile, por favor, que... Que siento mucho lo que está pasando y que... Mis Miranda, por favor, no te pongas así. Yo le voy a dar tu mensaje a mi hermano. Ay, pero por favor, te pido que no vengas al hospital. Mi papá fue muy fuerte conmigo. Se va de viaje y me pidió que nos los ayudara a que se encontraran. Yo sé y voy a respetar la decisión de tu padre. Te veo en el Cervantes. Por una cuestión de respeto, o pérdida de respeto, no sé si llamarte profesora o Miranda. Como sea, tú y yo tenemos que hablar de Mauricio.